Si no hay antenas, si no hay despliegue, no hay tecnología. Con expertos de lujos de todos los niveles y procedentes de diferentes partes del mundo, se inicia en el Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena la versión número 26 de la Feria Exposición Andina Link. Se trata de un evento que aborda temas de suma importancia sobre el provenir del sector de la industria de las telecomunicaciones, detectar las necesidades que conlleve a la modernización y el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas. La gente quiere muy buen servicio a muy bajo precio y ese es el gran desafío que tienen los operadores, ser capaces de lograrlo y para eso hay que ser muy creativos en todo el diseño de infraestructura y tecnológico. Como ha sucedido en los últimos años, Azucap TV San Jorge Ocaña sigue marcando la pauta a nivel nacional. Esta vez el presidente de la Junta Directiva, Giovanni Alfonso Torres Jacome, habló a nombre de la asociación con los más altos representantes y tomadores de decisiones del gobierno como de la empresa privada. El presidente habló de los importantes cambios que se vienen y de la ampliación del abanico de servicios, puntualmente en el suministro de más canales de televisión y una mayor extensión en cobertura y calidad del servicio de Internet social que ofrece la empresa comunitaria. En la serie de encuentros realizados y en foros que se adelantan, Azucap siempre presente en contar su rica experiencia y a vida de asumir nuevos retos y desafíos. Al final del esfuerzo, como bien lo manifestó Azucap en este evento, el mayor favorecido será el usuario y nuestros asociados. Él se ha puesto la meta de conectar a más de medio millón de hogares en Colombia en estos cuatro años de gobierno. Más de medio millón de hogares exclusivamente en el Estrato 1 y en el Estrato 2 con ayudas del Estado colombiano. Al mes de diciembre del 2019 ya iniciamos la instalación de 342 mil hogares en todo el país, en Estrato 1 y en Estrato 2. Eso es más de 1.300.000 personas beneficiadas. El compromiso para el primer semestre del 2020 es seguir conectando a otros 160.000 hogares en el Estrato 1 y en el Estrato 2 y para eso continuaremos con todas las políticas de última milla, tanto en los incentivos para desplegar la fibra óptica y la infraestructura en los barrios más alejados, en los barrios menos favorecidos, como también los incentivos a la demanda que consiste en ayudar a que esa familia, a que ese hogar pueda pagar una tarifa de Internet. En maximizar el bienestar social, lograr que todos los colombianos tengan acceso a todas las comunicaciones, a televisión, a radio, a Internet, a telefonía y que lo puedan hacer en cada rincón del país. Es decir, no solo en las cabeceras urbanas, sino en toda el área rural que en Colombia es bastante amplia, tiene unas condiciones geográficas también bastante complejas y para eso lo que nos corresponde desde la Comisión es generar los incentivos regulatorios necesarios para que todos los operadores puedan llegar a cada rincón y puedan prestar un servicio de Internet, un servicio de televisión y en general un servicio de comunicación es óptimo para todos los ciudadanos. El registro habilitante que está en curso en el Ministerio de las TIC permitirá el fortalecimiento de Azucar TV San Jorge con mejores contenidos en la producción propia a través del canal comunitario, mejores alianzas con canales internacionales de ciencia y tecnología y sólidas determinaciones alrededor de la importancia de Internet y las grandes oportunidades de llevar fibra óptica a la casa y a los edificios de nuestra ciudad.